No, ya veo que esto va a salir mal, eh Es que miraste el lag, boludo Me siento un peruano Con su máxima expresión, boludo Acasa, hidra, malo Acasa, malo de mierda Dale, la concha de tu madre Me voy, creo Me estoy cagando, me voy El que venga acá lo hago mierda, eh No... ¿Quién es el Virgo este que viene? Dale, dale para la izquierda, Virgo Porque te hago mierda No, ya veo que esto va a salir mal, eh Qué buena mentalidad que tengo La puta madre Soy buenísimo, men Soy buenísimo Voy a ganar ¡Ay, la concha de tu madre! ¿Quién viene? ¡Hay un monarco! ¡Eh! ¿Qué mierda pasa acá, men? ¿Lo puedo...? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Pero qué está pasando, Nieri? ¿Lo mato? Sí, mátalo, mátalo ¡Ay, no! No, no entiendo nada No entiendo nada Ay, la concha de tu madre No me disparé de vuelta, hijo No, me caigo a pedazos, men Soy malísimo Es que miraste el lag, boludo Me siento un peruano Con su máxima expresión, boludo Tranquilízate, pecausa No sé por qué Vuelo olor a paloma Para ese lado, eh ¿Qué olor a paloma Que hay en ese cubo, hermano? ¿Qué olor a paloma? En cualquier momento sale una paloma De ese cubo, men Que no abra el cono Porque sale una paloma volando, boludo Encima surge No A ver ese ¡Oh, free surge, puto! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Hil de mierda! ¡A casa, malo! ¡Oh, free surge, puto! ¡Oh, my God! ¡Oh, free surge, puto! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡El karma, men! Morí ¿Están listos para que usen el launchpad Y me maten en el aire? Ya fue, men Me da igual todo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿La concha de tu hermana? Men, este es Hydra, men A este lo tengo que hacer mierda ¿Cómo sabes que es Hydra? Por esa skin de mierda que tiene Mirá esto ¡A casa, Hydra, malo! ¡A casa, malo de mierda! ¡No puedo creer, no ver! ¡Pobrecito, men! ¡Ay, no! A ver qué pasa La concha de su madre, a ver ¿Qué pasa? ¡Ay, eso tiene que ser mío! ¿Qué onda, Gil? Gracias ¿Qué onda, gilipollas? ¿Todo bien? ¿Qué onda, gilipollas? ¡Ay, la concha de su madre! ¿Cómo? ¡Au! ¡Dale! ¡Dale, guacho tonto! ¡No está el caso, tío! Necesito eso ¡Pato! ¡Surch, por suerte, men! ¡A casa, malo! ¡Malo de mierda, men! ¡Oh, my God! ¡Vaya hostia, joder! Se pegan de todos lados, monos ¡Ay, men! Me tengo que cubrir mejor, men ¡No, men! ¡Pará! ¿Cómo pasan todos esos tiros? ¡Ah, men! ¿Qué es esto, men? ¿Qué es esto, men? Gente, ¿qué es esto? ¿What the fuck? ¿Cómo me mataron con unas carras? Van por anti-roll Te bañaron por anti-roll Sí, güey ¡Y ya se rompió! Men, ¿me estás jodiendo? ¿Por qué me sale esto, men? No voy a poder entrar a la partida, creo ¿Me viene un vago? Sí, viene una vaga Una vaga, me la hago mierda ¿Me cae uno? En la casa de abajo, mirá ¿What the fuck? La concha de tu madre, ¿what? ¿Cómo no lo vi, men? ¿Cómo verga no lo vi a ese tipo, men? ¿Esto qué verga es, men? Yo me la aspiro, monos ¿Qué querés que te diga? Y ahí está, mirá No, estoy muerto, men Ay, no me vio ¡Qué suerte, men! No, mirá, me vio No, no, no Me la contéiner así Ok, morí Bueno, fue un gusto, pues, ¿no? Fue un gusto Carnal Me está gorileando No tienes maché, Bado, ¿eh? Ajá Ya me di cuenta O sea, me tira esto Y estoy fucked up ¿Es una mierda para verlo? Y viene un auto allá atrás, men No me la contéiner así, men Estoy muerto Gente, men Si yo ya pierdo Si pierdo este early Si, la próxima entro a grifear, entonces, ¿eh? Díganme dónde cae Agustín 51 Que lo hago verga, güey Men, le caes al pigote Y 1v1 Para que... Para YouTube o qué? Pero le vas así al... Al pico, al pico Así, sí, exacto No, te están cayendo dos bronquias Te están cayendo los pigotes, ¿eh? Te están cayendo los pigotes Dale la concha de tu madre Me voy, creo Me estoy cagando Me voy Me voy Me está... Me está landeando con altas ganas, men Dale, dale ¿Tú sabes dónde hay armas o no? Obviamente Se fue abajo el chupaberga, men En ti no dejo de pensar Ella sabe a quién perdió Ay, Dios mío Qué jueguito, men Ya está, morí, men Corré, boludo ¿Qué corre, boludo? Yo me quedo acá, boludo Y si viene me lo detono, men ¿Qué tanto? Ahí cae Yola ¿Dónde está Yola, boludo? La detono, men ¿Dónde está? Opa Mirá este Pobrecito, men Pobrecito Emboteado en tres Eh, ¿qué me disparás? ¿Adish? ¿La concha de tu madre? Me dispara la rata esta de mierda, men ¿Cómo sabes que salí? ¿Por qué? Porque estoy viendo su stream En mi segundo monitor, men No, Yolanda, perdón, eh No, mi aim está que explota O sea, ¿qué onda con mi aim? Yolanda Esta Yola, boludo Pero no le pego un tiro, men Perdón, Yola Te quiero mucho, eh Tengo que matar a este fracasado, men ¿Qué estás haciendo, men? Me voy a demostrar cómo se hace esto, men ¡Ay! ¡Free loot! ¡No me la contienen así, boludo! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Qué tengo de ver! Ah, tienes paz este Virgo de mierda, men Es por ahí ¿Qué onda, broto, men? Gracias por los tres bagpots, bitch Y ahora solo de vuelta ¿Y con qué más? Tíralo toda la mierda ¿Qué onda? A casa, malo Mataste a Willyrex, eh A casa, malo de mierda ¡Ay, no! La concha de tu madre Está muy difícil No se tomó el ping Estoy muerto Chupame la pija Hijo de puta Bien, bien, bien Mátenlo al chupaberga este, por favor Este está cero ping, men Mirá cómo construye Más rápido, boludo Pará Pará, men Este la está pasando re bien, boludo En la próxima grifeo a todo el mundo, men Te lo juro por mi vida Voy a ir con el cero ping Ahí gorileando a todos, men ¿Eh? ¿Eh? ¿What? ¿Qué? Uy Uy No, no, no Ey ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Con quién hice team, boludo? Con tu puta madre hice team ¿Qué me estás diciendo? Yo estoy enterado de eso, men Men, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, men? Eso dice que has jugado O sea, en la misma party Que alguien que lo han baneado por cheat Por heart, ajá Por heart No vas a poder jugar la última partida ahora, bro No vas a poder jugar, sí No puedes jugar arena Grefg está viendo Grefg está viendo ¿Qué? 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 Ya te oro, amigo ¿Pero por qué mierda me banearon, men? No lo entiendo yo tampoco Grefg se está riendo de ti Ay, Dios mío No, 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 no